Hola, yo soy Paco y haremos un video de cómo saber que tu amiga es lesbiana. Muchos se preguntarán qué se lleva de lesbianas, si apenas se ve mujeres, mucho menos de féminas, que les gustan otras féminas. No es un tema con el que esté muy familiarizado, es otra especie completamente diferente que desconozco. Pero hice mi tarea y le pregunté a mis amigas lesbianas qué características las pueden definir, qué cualidades tienen las lesbianas o qué estereotipo podemos ver en la calle y decir esa mujer, esa fémina es la hincha. Entonces, espero que les guste lo que recaudamos y comencemos el video. Güey, nunca me quiere decir quién le gusta, nunca le gusta a nadie, le quiero presentar a un chavo y no quiere. Lesbiana. Güey, no sé por qué le encantan las camisas de cuadros de franela. Lesbiana. Güey, se cortó el cabello, es súper cortito. Lencha. No sé por qué no le gusta maquillarse. Lesbiana. Ay, amiga, le encanta Orange is New Black. Lesbiana. La otra vez le presenté a un chavo guapísimo y me dio el avión y hasta se enojó. Lenchísima. Güey, no sé por qué siempre se detiene a oler la zona de pescados en el súper. Lesbiana. Amiga, se le está haciendo bien machorra y se junta con pura machorra. Lesbiana. Ay, no, de verdad me tiene harta, se la vive hablando de su tal Ruby Rose. Súper. Lesbiana. La otra vez le caché de ver desde DL World. Lesbiana. Es medio mañosita, ¿no? Como que le gusta agarrarnos las boobies y las nalgas. Lesbiana. Güey, que estoy en el equipo de fútbol de la escuela no quiere decir que sea lesbiana. Lesbiana. Ay, amiga, no sé por qué siempre trae como pantalones y me escribía como rotos. Ay, no. Lesbiana. Ay, amiga, le encantan los tenis y nunca se quiere poner tacones. Lesbiana. La otra vez la quise maquillar y se me puso bien fiera. Lesbiana. Es como súper brusca y así, ¿no? Lenchísima. Amiga, la he visto cargar garrafones. Súper lesbianisísima. Le encanta ponerse ropa de hombre. Lesbiana. Odio arreglarse y vestidito y taconcitos. Güey, es lo mejor del mundo. Lesbianisísísima. Siempre huele como a pescadito. Lesbiana. Güey, de repente es medio agresiva, ¿no? Lesbiana. Amiga, te juro que no la entiendo. Lesbianes. Ay, amigo, de repente camina bien raro. Lesbiana. De verdad siento que me estoy llevando con un niño. Lesbiana. Güey, como que es súper fan de una tal Lucy Loves You. ¡Lesbiana! Bueno, eso fue todo el video por hoy. Hombre, si les gusta una mujer que tenga alguna de estas características, puede ser que sea de hinchas. Ustedes no se preocupen, no se apuren, todo bien, que no cunda el pánico. Hay muchos más peces en el agua que podrán sentir atraídos a ustedes. Recuerden que este video es muy estereotipado porque ¿qué hay más divertido en esta vida que los estereotipos? Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden que al final y en la descripción están mis videos anteriores y las redes sociales para que me sigan en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat y en todas las que aparecen al final. Yo los veo muy muy pronto en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal!